...y el comandante en jefe, el actual campeón de los brujales, allá en Sanquillo, desde la voz de Moreno, Víctor, el ruto, Zambra. También quiero pedirte que abres el corazón de todos y cada uno de los que estamos aquí, para que te acepten y te reciban como nuestro único y verdadero salvador, ya que si no vamos a ir como Anu, nuestra vida no tiene sentido. Te damos gracias por un día más de vida, un día más de rodeo, cúbrenos con tu manto espiritual y haz que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias, compadre! ¡Arriba, Tocantiná! ¡Noche! Barbuda, de lejos de la Saladúa. ¿Así es? Esta es la mujer marciana. ¿Por qué? Porque no tiene chichi, pero tiene... ¡Vámonos, pues! ¡Primer maquero de qué se trata! ¡Vinpiki! ¡Maré! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Pero, me lo has preparado casi listo! ¡En el momento que hay sin inseguro! ¡Piro! ¡Piro, me lo has quedado! ¡Piro, me lo has quedado! ¡Piro, me lo has quedado! El duro sería la manchiala de aquí ¡No hay tiempo de los puntos! ¡No hay 8 segundos, ve el duro paso! 17 años de edad Y ya es el volante 2022 de Carlos Chuecos El Mollo Zambrano mandando al judicial Vamos pues, en cuanto la desidencia de la puerta Atentos porque a este baqueo le gusta saludar al público Vamos pues, ahí está el Mollo Zambrano Que va a ser jugada por su mano ¡Ya! ¡Aquí era el equipo! ¡Suporten! ¡Para la banda de la cara! ¡Inresionante! ¡Ahí está el Millo Moravilla! ¡Oígan aplausos para ese baqueo! Demostrando con qué se va a actuar el mapa de los papeles Gracias a Dios, hay tiempo en puntos Y de seguro va a ser un mundo muy caro ¿Qué dice la gente que va a entrar en Toperciano? ¡Suelta el aplauso para el Mollo Zambrano! ¡Aquí va a entrar en Toperciano! ¡Rodigo López! ¡Es muy bien! ¡De bata y sombrero en los vamos de un rizar! ¡Unos corriditos en la playa para... ¡Aquí va a entrar en Toperciano! ¡Aquí va a entrar en Toperciano! ¡Mapper de la vida que llevaselo en Toperciano! Fue todo lo que quedó López en práctico, 80 puntos y se puede vencer. En cuanto a los vecinos, se abre la puerta y comienza la lanza. Ahora está volviendo a reloj, presionando López, 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 López. Cristiano Osco, Frenillos, Cacatecas. Montando a votar. Señores del escenario, hecha la mano. Ángel, por favor. ¡Ay, dale, ya está! ¡Oye, ya me está ahora! ¡Los mejores, Frenillos, Cacatecas! ¡Montando a votar! ¡Dale, un coche a la mano! ¡Cribado va a querer! ¡Bien, sobrado! ¡Bien hecho, mis sobrados! ¡Ay, compadre, que te coge el toro! ¡Oye, ese toro se parece a mi suegra! ¿Por qué? Mira, está champanito, aprieta y panzona y cornuda. ¡Oiga, yo voy a hacer una cosa! ¿Qué más? ¡También voy a hacer! ¡Vamos, besó el otro más de los que sacan de casa a Marro Macaba! ¡Montando a todo lo que sea el niño! ¡El vaquero formando casco! ¡Nuestra obligatoria es opción al perdón y quedó la de las que hayas terminido! ¡Juntando a Marro Macaba de Cacatecas! ¡Venga, ponéis puntos! ¡Sito de aplauso! ¡Eso, vega, una más! ¡Eso, vuelta! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, vuelta! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Alto la música! ¡Corre, corre! ¡A agarrar un bote! ¡Corre! ¡A agarrar un bote! ¡Eso, hace un lugar! ¡Hace un lugar rápido, hace un lugar! ¡Sí! ¡A su lugar! ¡A su lugar! ¡A su lugar! ¡Eso, a su lugar! ¡¿Quién se quedó sin bote? ¡Ustedes dos! ¡Eh, ya no estés aventándome! ¡Mira! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ay, qué bota la música! ¡Gorrale, gorrale, gorrale, gorrale! Eso, corre, corre Los que agarraron un poco a su lugar Los que no Se quedaron aquí de ese lado Eso, eso Se lo suena abajo Y la vemos aquí Ahí Yeah, yeah, yeah Ya aparece, ya aparece Oye, este no tiene futuro Yo puedo ser tu manager Necesito que me ayuden a sacar a un ganador Y claro que así mis amigos de esta noche Continuamos con las grandes emociones del rodeo Tempatican Jalisco Arriba Tempatican Por los tres y siete años Marcelo de la Oceana, cantera en Jalisco Cantera la voz en Jalisco Tiene el torneo de Nueva Mesca Ahí está con el avanti Con el chocón rico que la pida Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Ay, ay, ay ¿Qué pasó, señor juez? En cuanto a la selección de la primera primera comienzan avanzando los ocho segundos, acertos, todo pide de vista, la mejor de las sueltes para el pisano, con algunos detalles, bajón número uno, bajón de personas que nos reciban, ahí están, ¿quién es el árabe? Árabe! Árabe! La gradería número uno, los que quieren personalizar, la gradería número uno, la gradería número uno, el árabe! Ahí nos hace el árabe para que ustedes vean el árabe que trae el árabe número uno, aquí de otro lado, porque los que quieren verlos son los del grado de Dios ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El trabajo de su esposa! ¡Vamos! 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 ¡Qué todo tan más impresionante! Y comienza la danza de los 8 segundos vaqueros portando casco no es obligatorio es opcional el atuendo que lleva el vaquero está 8 segundos el reto vencer arriba del toro son un eternidad no lo quieren de vista saquen cámaras y celulares nos tiene en suspenso mucha adrenalina mucha emoción es lo que se vive en el cajón el reto venganó sentado como girando a la derecha y lo que no lo soporta aquí en la nación señor juez en el cajón en el cajón agarra la botella agarra la botella agarra la botella y aprietan y dice Una, dos, eso, muy bien, tres, eso, cuatro, muy bien, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, corre, 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 échale, échale a la morra, se quedó a todo lado de la morra, arriba�에서, o sea, vueltas sexy, Yeah, 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 a cubierta sexy, yeah, 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 Waaaaah yooo Venga, sale comiendo, eso,mencharé, infl invisible, eso, no pasa nada, agarra la botella agarra la, botella Ahí, 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 ahora, y empiezan las vueltas, mira, son rápido, mija, son rápido, una, son rápido, dos, más rápido, tres, más rápido, mija, cuatro, cinco, más rápido, mija, más rápido, seis, más rápido, mija, seis, más rápido, más rápido, siete, ocho, más rápido, pica más rápido, nueve, y córrele, 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 échale, baroma, échale, baroma. Ahí, 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 ahí. ¡Ey! ¡Una, sex, y venga! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Ambilinue! ¿Qué dice? ¡Una, dos! ¡Ambilinue! 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 ¡Una, dos! 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 22 22 21 22 22 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 22 23 24 25 25 25 25 25 25 55 25 25 26 25 Vamos a ver lo que haya pasado para el campeón, que se llevara una hermosa vida. Chapa lindo el muerto y el gran corazón. Chispa de arreglar la receta de los cielos. ¡Aquí va a ser el campeón! ¡Bien! Alebra para dedicos, parecen que se sacan el hombro. Ahí cuando se queda pegado, se lleva un fuerte golpe, esta bien, chiquita, ¿todo bien? ¡Venga fuerte un aplauso para ese joquete! El campeón de 2022 Se llevó un fuerte más prestante El grito de capacitar Los alcanza por uno de los votos En cuanto a los desiguales Cierra la puerta para que comience Para que comience a los sueños de los votos Para que comience a los sueños de los votos Para borrar nuestra historia Ahí está aquí El siguiente vaquero preparado ¿De quién se trata? ¡Marce Veloz! ¡Marce Tavares! ¡Oye! ¡Oigo! ¡Yahí no me dijo! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay que buscar al más lento! ¡Marce Tavares, jalpa de canadas! ¡17 de los al! ¡Vamos a ver el partido de 17 de los! ¡Marce Tavares! ¡Marce Tavares, jalpa de canadas! ¡Ay, ay! ¡Fuertemente le pasan las patas traseras de la cabeza! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos Tavares! 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 no se pusieron de acuerdo y nací mariposo vamos a decir preparado y listo pireto viena alante 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 señor juez los otros próximos viernes aquí nos vamos a ver próximo viernes lo vemos aquí dentro de 15 días también ahora pues Checo Bondea ahora está poniendo una cara de trato cuidado a la cara de trato esta carrera parece que tiene la salud que hizo por suavecito se mueve mole con el perrito me está a dos con ¡Aguanta, Marieluna! ¡Viento sería Maristica! ¡No lo venía en la vista! ¡Aguanta, Marieluna! ¡Aguanta, Marieluna! ¡Aguanta, Marieluna! ¡Aguanta, Marieluna! ¡Viento de la noche! ¡La mejor de las uñas contra Carlos! ¡Vámonos! ¡Vamos a ver si esta la queda de la mañana! ¡Aguanta, Marieluna! ¡Aguanta, Marieluna! ¡Viva, Marieluna! ¡Viva, Marieluna! ¡Viva, Marieluna! ¡Viva, Marieluna! ¡Aguanta, Marieluna! ¡Otra! ¡76 puntos! ¡La hormiga, Francisco Montoya! ¡Fuerte el aplauso! ¡Venga, se van acá, compañeros! ¡Tercer lugar, segundo lugar! ¡78 puntos! ¡Eduardo Baruc! ¡Primerísimo lugar de la primera etapa! ¡Telos Tepa Abril 2023! ¡80 puntos! ¡Saúl, El Moyo! ¡San Bravo! ¡El Niño Maravilla lo vuelve a hacer! ¡Ay, le trajeron! ¡Ay, le trajeron! ¡Cállate, ya ves! ¡Companitos, felicidades! ¡Felicidades! ¡Primer lugar! ¡Váganme poquito, Cicín! ¡A ver! ¡Besos! 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 ¡Ay, güey! ¡Pesé que a mí, güey! ¡Venganse para la foto, venganse! ¡Ya, güey! ¡Vamos a hacer la rifa de las chamarras! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!